Hola soy Paty y ahorita vamos a preparar unos frijoles muy sabrosos y voy a usar este tocino, este queso, el frijol ya lo se está cociendo ya está por estar y voy a empezar por freír el tocino, hacerlo frito y de esto voy a hacer unos burritos, voy a hacer como 12 burritos con este tocino que es un cuartito y este queso que son como 20 pesos de queso entonces de aquí voy a hacer frijolitos con tocino y queso pues aquí voy a cortar el tocino para echarlo a freír cuando esté así como que ya soltó la grasita, esa grasita ahí se queda con esa grasita se van a guisar los frijoles y los empezamos a machucar entonces vamos a ponerlo a la lumbre aquí ya lo puse a guisar con su lumbre, lo voy a papar y vamos a darle tiempo y a estarle mene mene aquí estoy picando el tocino y como ven el frío ya está ya rojo poquita grasa, yo necesito la grasa para agresar el frijolito ya voy a pasar a retirarle la... le voy a apagar la lumbre porque ya está bien aquí estoy moliendo ya los frijoles para echárselos al tocino refrito que vamos a hacer esos burritos de tocino refrito con queso bueno estos frijoles a mí me gusta hacer los frijoles con tocino cuando el frijol está recién bien cocido y si ven que lo estoy sacando de la olla entonces para guisar estos frijoles yo los guiso con manteca de los chicharrones manteca de puerco y aparte pues le agrego su tocino refrito bueno aquí el tocino ya supimos que ya está entonces vamos a ponerle dos platitos de estos frijoles previamente guisados y aplastados guisados con la manteca de puerco este es el segundo platito ya y ya con este tocino apenas quedan muy buenos y sus cuadros de queso si es para un burrito pero con estos frijoles yo alcanzo a hacer como unos 10 burritos estos cuadritos de queso van a ser para los frijolitos con tocino y con queso y hay que echarle sus cuadros a cada burrito para que salgan completísimos bien sabrosos es queso menonita este queso menonita anita pero está muy rico bueno aquí ya ando por terminado el burrito de frijoles con tocino así va a quedar sus cuadritos de queso y muchas gracias por vernos espero que les haya gustado este estilo de frijolitos que yo hago con queso y los espero en la próxima y los espero que les haya gustado este estilo de frijolitos que yo hago con queso